Los compañeros bomberos necesitaban un decreto. Nosotros ya tenemos una ley que nos respalda y es lo que exigimos que se firme. Luego de que se publicara en Gaceta Oficial el decreto número 13 del 1 de junio del 2023, la mayoría de las protestas a nivel nacional efectuadas por los bomberos terminaron. Sin embargo, en Paso Canoas, provincia de Chiriquí, el escenario es otro. Son los paramédicos de esta institución que se encuentran indignados por el contenido de esta ordenanza, ya que en el plan de la recuperación de la carrera bomberil no se les tomó en cuenta. El personal paramédico no solamente de la zona regional Bugaba, Chiriquí, sino que a nivel nacional no se le ha aprobado que el personal cobre lo que es por ley que se estableció. Como lo mencionó mi compañero, hubo un tiempo en el que lo pagaron y por una orden general se tumbó. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que el señor director general proceda al área, firme el documento en presencia de nosotros aquí en el río Chiriquí Viejo. Al firmarla, todas las negociaciones que se tengan que hacer posteriormente se pueden hacer, pero que la firma salga el día de mañana aquí y que esta firma no sea revocable por ningún otro director general como se hizo anteriormente. Nos mantenemos en pie de apoyo y en pie de guerra con los compañeros paramédicos, ya que a ellos no se les quiere escuchar y ya ellos tienen toda la documentación. Actualmente mantienen una fuerte medida de presión. La Oficina de Seguridad y Prevención de Incendios no está autorizando que la carga peligrosa entre o salga de Panamá. Más de 250 articulados continúan varados. Si les decimos que la Oficina de Seguridad aún está en apoyo de los compañeros paramédicos y no va a estar permitiendo carga internacional hacia Panamá. Ustedes vieron en los medios las ambulancias que tenemos, los uniformes que tenemos. Y sin embargo, a este tipo de situaciones brindamos la atención. Pero si el director general no se presenta con nosotros acá, tomaremos las medidas de suspensión de funciones del personal paramédico. ¿Por qué razón? Porque merecemos el respeto. Señor director, esperamos que usted el día de mañana se encuentre con nosotros acá. Adicional a ello, el personal de las zonas regionales Bocas del Toro, Veraguas y demás hacia Panamá se van a estar congregando acá. El nuevo método se aplicará para las 11 zonas regionales del país bajo un análisis de los antecedentes personales y profesionales de las unidades que ingresaron al servicio permanente del año 1998 hasta el 2018, que no hayan formado parte de promoción y ascenso durante el periodo comprendido del 2010 al 2020, tomando en consideración la vacante y la partida presupuestaria, con una vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2023. JR News enfocando la noticia. Gracias. Gracias.